Vamos a pasar historias realmente enternecedoras del corazón en la ley de la calle. Bueno, estamos en el mes de mayo y sí, festejamos el mes de mayo, una fecha exacta, pero creo que el mes de mayo y todos los días deben ser el Día de las Madres, ¿no es cierto? Y madres, como se dice, solo hay una, pero a veces la dejamos de lado, a veces quedan en un asilo, no las van a ver. Bueno, la ley de la calle se acercó al Canevaro a cogerles la mano, a escucharlas y conversar y conocer estas historias de las mamás en el Canevaro. Bonitas historias. Yo me voy a sentar como un artista. A ver, ¿cómo? Enséñame. Gracias. 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 Pongo el radio y los valses, puro valses de Rómulo Varía. Varios artistas me encantan. Diabanto Morales. ¡Guau! Voy a la gimnasia, mucho ejercicio. Y me dicen, no señorita, tú no puedes estar sentada. Y yo me levanto a las 5 o 5. Y yo me levanto a las 5 o 5. Y un día voy y me dice, señora, si... Conversar con Monina es un placer. Es el reflejo de que en la vida todo se puede con una sonrisa, aun cuando no nos da buena cara. Acá me voy al lugar de salto, me caraneo y me vengo de Santo Cristo hasta acá corriendo o caminando a las 7 de la mañana. Yo estoy llegando. Ahí viene la Monina, ahí viene la Reina y Canevaro. Cállense, le digo, no tía, pero si es la verdad, pues tía, no te preocupes. Pero tenga cuidado, que ella jura ser la mejor bailarina de todas. ¡Vamos! ¡Vamos! Nuestro compromiso es darle una atención integral, ¿no? En tiempo libre. Caminando unos pasillos más allá, me encuentro a Julia, picarona, poqueta. Esta octogenaria con alma de chibola de telenovela. Yo me voy a sentar como un artista. A ver, ¿cómo? Enséñame. Así. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y para enamorar. Me gusta hacer de todo. Tengo un hijo que es joven. Luché contra la corriente. Y más que la corriente porque me hacía sudar, porque estaba adolescente. Yo lo crié sola. Lo hice hombre. Él me viene a ver. Y yo me siento contenta con mi familia. Porque ellos me quieren. Estiqueña, después de tantas primaveras en esta casa hogar, se dio cuenta que la vida no tenía ese sinsabor que ella creía. Y aquí en Canevaro, la vida es más sabrosa. Yo tengo 23 años viviendo acá. Ya en enero me voy andando a 24 años. Al comienzo lloraba, pero ahora yo me siento alegre porque... ¿Por qué llorabas? Porque no me acostumbraba. No me acostumbraba. Lloraba sola en mi cuarto. Pero ahora ya no lloro. Ahora yo me siento contenta. Soy de Ica, de la tierra de los mangos. Cuando yo era joven me decían, qué rica, te pareces al mango, qué deliciosa, me decían así. Así que tú estabas buenota. Yo estaba súper provocativa. Y ahí tenías varios enamorados, varios novios. Sí, pero me conseguí un tarzán y me abandonó el tarzán. ¿Qué? Este desgraciado. Me decían tarzán porque era bien guapo. Y mi hijo salió bien guapo también. Yo le he enseñado a todos, me conocen. Y salieron todos a voltar a mi hijo. Hacían así. Me miraban y hacían así. Muy grande la sorpresa que me llevé a seguir conversando con Julia. Es de esas personas que te recuerdan que tu trabajo a veces cambia vidas. Yo me siento alegre, me gustan las flores, las plantas, noticiero. Me gusta mirar el canal 5, donde veo la ley de la calle. ¿Así? Sí, la ley de la calle hace así. Oiga, ¿por qué se orina ahí? Estas no son horas de orinar. Vaya a orinar a su casa. ¿No has visto cuando agarran a los meones? Se vuelven los meones. Que increíbles historias, realmente. Un beso, Maffer. Un beso para ti, Julia. Preciosa para Monina. Qué mujeres tan espectaculares, realmente. Qué envidia. Me refiero a llegar a su edad y tener esa sonrisa, esa alegría. Y esa frescura, ¿no? Y esa rapidez y esa picadilla. Realmente increíble la vida. Increíble, no, de verdad. Lo máximo, lo máximo. Tenemos que irnos a un corte y nosotros estamos regresando rapidito, por supuesto, aquí en la ley de la calle. Si no me hago ternura, ¿me puede dar un abrazo? Así vamos a acabar. Ya regresamos.